Ahí está contigo, no lo ve, no lo toca, pero está presente Esos recuerdos inolvidables, que no es mi mente Vamos a estar en una lucha, no nos despido Para mi ni querer, que no, ahí está contigo No lo ve, no lo toca, pero está presente Esos recuerdos inolvidables, que no es mi mente Vamos a estar en una ilusión, no nos despido Para mi ni querer, que no, ahí está contigo No lo ve, no lo toca, pero está presente Esos recuerdos inolvidables, que no es mi mente Vamos a estar en una ilusión, no nos despido Para mi ni querer, que no, ahí está contigo No lo ve, no lo toca, pero está presente Esos recuerdos inolvidables, que no es mi mente No lo ve, no lo toca, pero está presente